Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas y yo peso por ti Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran tus ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Ay, ay, ay Y quisiera que estuvieras adentro Para que sintieras lo que siento Verdad de Dios Eso Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer 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 Gracias.